Esto es lo que ha ocurrido allí, hemos visto también la reacción, por ejemplo, de ciertas patrullas del chavismo que han sido enviadas vestidos de civil, hay que decir, tiradores, vestidos de civil, no con uniforme, que disparaba ante cualquiera que pretenda iniciar siquiera una marcha para protestar contra los resultados. Esto es absolutamente represivo y lamentable. No nos olvidemos que en Venezuela hay presos políticos que no la pasan nada bien. Las imágenes de ahora, estamos viendo ahora, ustedes pueden imaginarse, son grabadas con aquellos pocos que cuentan con la posibilidad de tener un celular y de poder tener señal de Internet para transmitir al mundo lo que están viviendo. Pero además vamos a compartir con ustedes un audio, un audio que es clave, un audio que parece de Maduro con su entorno más íntimo en las Fuerzas Armadas, que revela pues la situación de acorralamiento, pero al mismo tiempo de arrogancia y de petulancia que caracteriza al dictador venezolano. ¿Qué es la dirección? Bueno, a toda la dirección nacional en su conjunto, a ponerse al frente en cada estado, todos los enlaces políticos, a irse a los estados, ponerse al frente de la batalla contra este intento de guarimbeo y de golpe de estado. Vamos a convocar a nuestro pueblo, jefes de calle, comunidad, UVC, el pueblo común, consejos comunales, milicianos y coordinar con la policía, la guardia, el establecimiento del orden y capturar a los cabecillas que estén al frente de esto. ¿Ve? Hay que actuar, pero de inmediato. Coordinar un puesto de comando y candelita que se prenda, candelita que se apaga. Candelita que se prende, candelita que se apaga. La verdad, candelita que se prende, que se apaga. Esa es la orden. Y está clarísimo. Y parece que la candelita que se prendía la empezaron a apagar desde el inicio. Pero vean ustedes la desfachatez. Esto es un síntoma claro. Y está bien que estas imágenes se viralicen y den la vuelta al mundo. Y está bien que los gobiernos condenen, que la comunidad internacional esta vez haga algo. Los países se han pronunciado, Boric ha hablado, ha hablado Milley. Y incluso desde antes de la elección ya algunos viejos amigos de Nicolás Maduro y del chavismo en general habían marcado distancia porque eran conscientes de lo que venía. El tipo arrogante le respondió a todos. Hoy ha emitido un comunicado pidiéndole que a todos esos gobiernos que ponen en tela de juicio, en duda, su triunfo, se retiren, se retiren de su territorio, cada vez más aislado. Cuando además había logrado establecer una serie de puentes interesantes para mejorar la economía con lazos en Estados Unidos.